José Ángel Rodríguez Canales, titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, dijo que en próximas semanas tendrán una gira de trabajo a las regiones Centro Carbonífera y Norte del Estado, una vez que concluyeron las visitas a todos los ayuntamientos del Estado para evaluar las cárceles municipales. Ya, esos han estado revisándose de igual manera, en el informe presentaremos los datos que hemos encontrado. Indicó que ahora la comisión se prepara para realizar las visitas a los centros de readaptación social del Estado, sobre los cuales tienen identificadas algunas carencias por denuncias que se han realizado y cuyo resultado también se emitirá en diciembre con el informe anual de la comisión. Tenemos un, sí, sí hay unas quejas, tenemos un punto de partida con ellas y vamos a tratar de irlas cumplimentando con esta revisión y con los temas de diagnósticos que ya se tenían. ¿El tema del presupuesto? ¿El tema de estas quejas? Las quejas van en sentido de instalaciones, básicamente, es lo que vamos a revisar, la adecuación y el respeto que tengan con derechos humanos. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.